Ha llegado el momento, señoras y señores, para tener a la única e inconfundible profe mundialista, muy de la casa, la profe Angélica Cameto. Profe, profe, profe linda. ¿Cómo estás? Hola. Parte del equipo, porque unas le han dicho que tenemos que hacer equipo para ser siempre positivos y optimistas. Yo sí estuve muy pendiente, eso es como un estadio. La cancha está ahí, hay que ubicarse como nos pone el profe. Bueno, ya la resaca pasó, ¿cierto? Bueno, a unos nos duró un poquito más que a otros, pero bueno, sí. Mucha lloradera, ya las lágrimas se acabaron, porque es que para eso estamos también nosotros, para alentar a los demás y transmitir esa energía. Muy bien, me parece. Es verdad, profe. Hay cosas positivas, de tantas cosas, por el otro lado, hay cosas positivas, y es por ejemplo James, entró en su momento y ya supimos que está al menos bien. Exactamente. Eso. Eso, ya creo que ya me dan los complementos, la conciencia para que el próximo domingo estemos nosotros con el deseo fervoroso de que el equipo salga adelante, ¿verdad? Y además he escuchado o he visto más bien en las redes sociales que los jugadores están confiando mucho y dan parte de esa tranquilidad que nosotros también necesitamos. Claro, y es importante decirlo, faltan todavía seis puntos que son luchables y que le vamos a poner toda la buena buena. Bueno, profe, pero el domingo el partido va a estar durísimo, ¿no? Porque las dos elecciones necesitamos ganar, entonces vamos a estar a muerte. Claro, imagínese Senegal salir con esto ante Polonia, que es un equipo tan poderoso, ¿por qué jugarle One-Dos y todos estos jugadores? Esta noche, después de las siete Colombia, ocho Miami, la profe en su academia va a estar precisamente hablando de esto y mucho más. ¿Qué vamos a tener entonces esta noche en tu Facebook? Pues a propósito del Mundial y del VAR, el VAR, este sistema de ayuda para los árbitros, que ya se ha usado varias veces. Sí, ojo, aclare bien el VAR, porque hay dos, ¿no? Sí, el VAR. El VAR fue más pequeña, ¿no? El VAR es buenísimo. En el Mundial también lo ha sido, no tan beneficioso para algunas elecciones, pero es eso, un sistema para ayudar a los árbitros. Y a propósito de eso, vamos a tener de invitado a Jaime Herrera, que es el manager de los árbitros de la CONCACAF. Wow, hablando de eso. Hablando del VAR y también de la actuación de los árbitros en el Mundial. Si es bueno, si no, porque ha sido muy criticado, ¿no? Muchas personas están avalando este sistema, pero muchas otras personas lo critican, dicen que le quitan como todo, pues el encanto que tiene el fútbol, el contacto, bueno, toda esta pasión del fútbol. La emoción y que también pueden haber ayudas, no se sabe. Si es positivo para uno, no bien. Si es negativo, uno mismo pone toda la excusa. Yo creo que el fútbol, como lo veíamos en otras épocas, uno no va a decir que las épocas de atrás son mejores, pero sí de pronto esas equivocaciones a veces daban para ser un poco más polémicos, creo yo, ¿no? Por ejemplo, en el partido de Colombia no se necesitaba el VAR para saber que era gol de Colombia. Ah, sí, ¿no? Porque el arquero sí lo cogió y dijo, no es gol, no es gol. No lo vio, no lo vio ahí, no todo el mundo. Sí, 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 es que ese japonés creo que es como chino, ¿no? Puro cuento chino. Chino y sacó los ojos más chiquitos todavía. Ay, es que esos son unos actores, o sea, los agarrantes salen diciendo, no, 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 no fue gol. Sí, además que tengo entendido que esta noche vas a tener también desde Rusia a un invitado muy especial. Sí, bueno, por el Facebook de B&D Network y Angélica Camacho Oficial, 7 de la noche en Colombia, 8 aquí en Miami, va a estar Oscar Córdoba, nuestro legendario, ex arquero, selección Colombia, Boca Juniors, en fin. Y va a estar conversando contigo. Sí, así es. Bueno, mira, pues, excelente. Me contaron, me contaron que ustedes estuvieron viendo el partido de fútbol de Colombia y Japón muy tempranito en un restaurante. Yo quería hablar con la profe porque yo estoy aprendiendo mucho de fútbol, entonces me unía a la mejor, pues, para que me explicara. Y ella, en serio, tengo que decir una cosa. ¿Ves cosas que yo no veo? Por ejemplo, o sea, yo digo, obviamente soy mujer y soy mucho más relajada, muy apasional. ¿Cómo así ves cosas que no veo? Pues, porque, como que realmente lo hace de forma profesional, no tan apasional como, por ejemplo, lo hago yo, que solamente oí gritos como un halo. ¿En la boca? ¿Todo fe? O sea, cuando llegó fue Manu, y yo, ¿qué? ¿Cuál Manu? Yo no vi nada, que todas llegan. Pero, espera, no, 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 no. El gozi lo vi, el gozi lo vi perfecto, ¿no? Pero no me distraigan lo que yo estaba diciendo. Las dos niñas se fueron para un restaurante en la mañana, muy madrugaditas, aquí cerquita, en Wynwood, ¿no? A desayunar, claro. Aquí, en una zona importante de Miami. O sea, llegaron y me contaron que estaban como muy contentas, ¿no? O sea, con el desayuno. Bueno, este domingo, ¿dónde vas a estar? ¿En el mismo sitio? ¿Dónde vas a estar compartiendo? Mismo sitio, misma hora, ah, no, misma hora no, ya es más tardecito. Ya, es más tarde, pero, pero, sí, claro, ahorita sí nos podemos reunir. Claro, es que en domingo sí tenemos excusa. Además que podemos decirle a Christian que, como hizo la nota del bochinche, que haga una nota, ¿cómo se llama el sitio? Muy bien, Dedeck, en Wynwood, y están súper invitados porque te lo dijeron, Dedeck. Ah, es que le entendí que muy bien, pero están de muy bien. Yo el domingo voy a estar en otra ciudad, no voy a estar en Miami, lastimosamente, pero pues voy a enviar mi representación. Mi corresponsal. Como que, ¿dónde vas a estar? Yo voy a mi ex casa en Nueva York a ver el partido, pero bueno, ni modo, como así. Solo ver el partido, que pinche. Solo ver el partido, nada más pasa por allá. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Entonces yo mando mi representación. Muchas gracias, muchas gracias. Hernán va a acompañarte en representación de Trendiano. Ya sabemos, y Christian también estará conmigo, sobre todo para que ustedes vivan, de alguna manera, lo que los colombianos siempre nos encanta, estemos ganando o estemos perdiendo. Muy bien, Angie, tus redes sociales, por favor, para compartir. Claro, Ángel Camacho en Instagram, by Angélica C. en Twitter y Angélica Camacho oficial en Facebook. Perfecto, bueno, ya saben ustedes, Angélica siempre es parte del team, como siempre tu casa, como siempre tan linda, y tú de hablar. Ay.